Mi tío borracho, le escondió las piernas a una bruja, relatos del rancho 100% reales. Mi abuelita en tiempos de la revolución mexicana, fue una mujer muy exitosa con los negocios de alimentos, esto en un pueblo al norte del Estado de México llamado San Juan Zeta o Citlaltepet, un ranchito perteneciente a Zumpango de Ocampo. Estábamos hablando del año de 1924, en esa época la abuela tenía un negocio de molino y un comal para hacer tortillas a mano, y por ser de las pocas mujeres que contaban con economía para invertir, su negocio dio muchos resultados y se posicionó como el único de todo San Juan. En esa época aún se cocinaba con leña, y la abuela tenía su estufa, por cierto muy grande, esta de madera, como eran gentes de rancho, en la casa se despertaban al canto de los gallos, y de inmediato se dirigían a moler el maíz para la elaboración de las famosas tortillas. La abuela solamente tuvo dos hijos, que fue mi madre y su hermano que es mi tío Nando, el cual era muy mujeriego, borracho y un mano larga, con cuanta mujer se cruzara en su camino. Por tal motivo, las jóvenes, viudas o solteras que ayudaban a hacer tortillas en el negocio de la abuela, pues no duraban, y renunciaban en muy poco tiempo. El problema era el tío, que para nada se cansaba de acosarlas, de enamorarlas, hasta que éstas renunciaban a ese humilde trabajo. La abuela Goya estaba harta de esta situación, y más porque en esos años conseguir empleada era difícil, y más porque ya casi no había mujeres en San Juan, en Zumpango o Tequisquiac, ya que casi todas fueron enviadas a la capital. El tío por las mañanas acudía al pueblo de Zumpango, esto para beber pulque, y en una de esas ocasiones escuchó que a la familia Domínguez le había chupado la bruja a su bebé, uno que estaba sin bautizar, y que ellos alcanzaron a ver cuando ésta se convirtió en un pájaro negro, y salió volando en ese momento. Fue allí que alguien hizo una cruz con saliva, y se la puso una piedra, y de inmediato se la lanzó a esta bruja, y le pegó tremendo golpe en el pecho. Segundos después, esta aberrante ave se estrelló en unos nopales, y fue que el pueblo de Zumpango corrió por el padre, para que fueran a quemarla. Cuenta la historia, que en minutos se juntó un buen grupo de hombres, quienes al canto del gallo, acudieron a buscar el cuerpo de esta bruja chupaniños, pero ya se había movido del lugar. Esa vez, el tío Nando escuchaba esta historia muy fascinado y con mucha atención, ya que en el pueblo de donde él venía, era popular entre muchos, porque según se rumoraba, que de cada diez habitantes, tres eran brujos en ese rancho de San Juan Zeta. Así que después de beber pulque, se montó de nuevo en su burro, y se regresó para San Juan, y como llegó algo borracho, no dudó en molestar de nuevo a las empleadas de la abuela, que ya estaban cansadas de sus constantes acosos. La abuela hablaba con su hijo, pero este nunca le hacía caso, y continuaba molestando a las pobres mujeres. Una mañana, después del canto de los gallos, a la puerta se acercó una joven y bella mujer, una de piel morena, pero de unos ojos azules. Por cierto, sus rasgos físicos eran muy extraños, para el tipo de gente de aquella época en ese pueblito. Esta mujer venía herida, pues traía un golpe en la cabeza, otro más en su mano, y una herida considerable a la altura de su pecho. Al verla, mi abuelita se asustó mucho, pues creyó que algo malo le había pasado, y al cuestionarla, esta extraña mujer solamente afirmó que unos hombres del pueblo de Zumpango la habían correteado, y cuando trató de escapar, se lastimó. Pidió de favor que si podía quedarse solamente un día, para que mañana, después de curar sus heridas y recobrar a fuerza, se marchara. La abuela, amablemente, le dio hospedaje, le prestó ropa limpia, y le dio de comer por ese día. La joven mujer, solamente tomaba leche de vaca cruda, y comida sin sal. Fue allí que la abuelita se compadeció de ella, y al preguntarle que dónde vivían, y que en dónde estaba su familia, ella con lágrimas en los ojos, le dijo que a su familia la habían quemado los zapatistas, aquellos revolucionarios, cuando les robaron sus joyas, y que su casa estaba en cenizas, por ese motivo, ella vagaba, y andaba de casa en casa buscando trabajo. De inmediato, la abuela le ofreció trabajo en su casa, de hecho, la invitó a que le ayudara a hacer tortillas, y de paso, le daría unos pesos, así como casa y una nueva familia. Gustosa la joven aceptó, y desde ese día comenzó a trabajar en el negocio de la abuelita. Cuando mi tío Nando la miró, a este le brillaron los ojos, de hecho, quedó totalmente enamorado de ella, y de nueva cuenta, hizo lo que hacía con todas las empleadas, solo que esta chica era más reservada, callada, y se aislaba de todos. Cuando la abuelita notó que su hijo andaba acosando a la chica, molesta habló con él y le exigió que la dejara en paz y tranquila, ya que ella era mucha mujer para él. Fue que el tío salió molesto de allí, se subió a su burro con destino, a un pueblo llamado Weypotsla, a donde acudió a emborracharse una vez más. Al estar en el interior de la cantina, escuchó que de nuevo, las brujas estaban chupando a los niños, y que en una semana, ya llevaban siete, de los cuales, casi todos habían fallecido, al quedarse sin gota de sangre. El tío se regresó como a eso de las tres de la mañana, para su pueblo, y de reojo miró que el comal y la estufa de leña estaban calientes, e imaginó que su madre se había parado temprano para hacer tortillas. Como venía borracho, no le dio importancia, y se dirigió a la recámara de la muchacha Martina, el borracho de mi tío, estaba dispuesto a cambiar todo, y a dejar de tomar, con tal de que esta mujer le hiciera caso, pues ya se había enamorado de Martina, y quería pedirle matrimonio. Entró al dormitorio sin hacer ruido, pero no la encontró, en eso se asomó a la cocina, y vio algo perturbador. Resulta que la Martina, estaba allí en la cocina, pero sentada en el piso, desfragmentándose su cuerpo. Primero se quitó las piernas, se sacó los ojos, se arrancó un brazo, y como pudo el otro, y de allí le salieron en segundos extremidades de ave, las cuales ocuparon el espacio que había dejado, y después se convirtió, en una enorme y aberrante bestia. Como pudo, colocó sus miserables restos cerca de la estufa, sin hacer mucho ruido, y después salió volando por la ventana, con dirección al pueblito de Zumpango. El tío, como aún estaba muy borracho, sin medir el peligro, o la magnitud de las cosas, fue a donde la horrenda bruja escondió sus partes humanas, y lo que hizo en su borrachera fue tomar el par de piernas. Después, las escondió abajo de su cama. Él siguió tomando, esperando a que aquella regresara, pues aún seguía en su afán de quererse casar con ella. La verdad, que no supo cuánto tiempo pasó, y el borracho de mi tío se quedó profundamente dormido. Al canto de los gallos, la abuelita se paró para moler el maíz y hacer las tortillas. Durante todo ese tiempo, Martina nunca se apareció. Extrañada la abuelita de que su hijo le hubiera hecho algo, mejor decidió ir a buscarla hasta su recámara. Cuando la abuelita tocó la puerta, de inmediato contestó Martina, y le dijo que hoy no podía ir a trabajar por culpa de mi tío. Mi abuelita, profundamente confundida, le dijo que dejara de hacer bromas, y que mejor ya se parara, porque ya era muy tarde, y tenía muchos clientes esperando las tortillas. La muchacha muy tranquilamente le contestó a la abuela, que sí se pararía a hacer las tortillas, pero que primero le dijera al borracho de su hijo, que dejara de meterse en su vida, y que le regresara sus cosas a aquellas que había tomado. La abuelita seguía sin entender, que cosas le habían quitado a la Martina, y que pudiera ser tan importante, como para que no se parara a trabajar. Mi abuelita imaginó, que el borracho de su hijo, le había escondido sus zapatos, o hasta su ropa, y por ese motivo apenada a la Martina, no se quería parar. Molesta la abuela le preguntó por última vez, que diablos había tomado su hijo, y que era tan importante, que la tenía tan furiosa. Martina, enojada le dijo a la abuela, que por favor fuera a la recámara de su hijo, para que le regresara sus cosas, ya que sin ellas, no podía trabajar y pararse. En eso Martina, envuelta en su cobija, desde su cama exclamó. Mira anciana, por última vez, vaya con su hijo, y dígale, que más le vale que me regrese lo que me quitó, y que se apure, porque si no lo hace, me veré en la necesidad de hacerle un daño, y hasta lo puedo matar. Usted no tema, que a usted, nada yo le haría, de hecho no la dañaría, porque en el fondo de las cosas, usted es muy buena y noble, pero ese maldito de su hijo, se metió con la mujer menos indicada. La verdad, más le vale que ya deje en paz a todas las trabajadoras, que si no, de mí se acordará. Así que por favor, tiene diez minutos, para traerme mis cosas, aquellas que me robó. Dígale por favor, que se apure, porque necesito mis malditas piernas, para irme de aquí. Como verá, yo soy una bruja chupasangri, del pueblo de San Juan Citlaltepet, y ya no puedo estar más con ustedes. Señor Chemo San Juan, al oír eso mi abuelita, salió corriendo, y casi le tiró la puerta a mi tío, para que éste regresara a las piernas de la bruja. Este, al escuchar el alboroto, despertó, y le dijo a la abuelita, que no tenía nada. En eso la abuela molesta, le dijo, que si en diez minutos, no regresaba a las piernas a la martina, estas que había robado, esta mujer lo asesinaría. Al escuchar eso, el tío se agachó, y allí abajo de la cama, sacó un par de piernas blancas, de las cuales, aún escurría con sangre. Ambos corrieron, a regresarle sus malditas piernas a la bruja Martina. Después, ésta les ordenó de que se salieran, ya que no podían estar allí mirando cuando se las pusiera. Y esto porque las brujas invocan al diablo, y durante ese proceso, este demonio podía llevarse el alma de alguno. Y la verdad, no quería dañarlos, y más a mi abuelita, que se portó muy bien con ella. Diez minutos después, salió la bruja convertida en una vieja mujer, la cual apestaba sangre podrida, y se despidió de ellos. Allí les dijo, que como ya tenía días sin chupar sangre dulce de los niños, esto le provocaba la vejez. Así que sin más tomó sus cosas, y se perdió camino al cerro de San Juan Z, y de allí ya jamás la vieron. El tío del susto dejó de tomar, y se fue de allí. Por su parte, a mi abuelita no le fue tan bien, ya que por ese susto le dio la diabetes, y un año después murió. Durante muchos días, se siguieron perdiendo niños, y otros amanecían sin gota de sangre, y ya todos sabían que Martina era la responsable. En esos tiempos de la revolución mexicana, el hambre y las enfermedades, así como las plagas, mataban más gente que cualquier bruja horripilante de San Juan Z. Señor Chemo San Juan, ya para terminar mi relato, le cuento que los abuelos, escondían a sus hijos, hijas y bebés, en fosas que excavaban, en lo más profundo de la tierra. Porque allí los revolucionarios, no los encontraban jamás, ya que siempre buscaban a las mujeres, y los alimentos, y cosas de valor. Pero este lugar también sirvió, para que las brujas, no olieran la sangre, de aquellos niños, a los que buscaban, ya que ellos estaban, a varios metros del piso. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de los eventos reales de la señora Adriana Loyola. Muchas gracias por escuchar estos aterradores relatos, 100% reales de los pueblos. De corazón les quiero desear, que cierremos bien el año, que Dios nos bendiga, que por favor nos cuidemos. Les quiero enviar un saludo muy fuerte, a todos ustedes que hacen posible todo esto, ya que sin ustedes, yo no sería nadie. Yo soy su amigo y servidor Chemo San Juan, también a nombre de mi gran amigo Jorge Sugo, y de mi hermano Daniel Hernández, que somos los escritores y adaptadores de estos eventos. Todo esto es posible gracias a ustedes, así que por favor, cuídense mucho y que Dios los bendiga. Ahora, apaguen su luz, cierren sus ojos, y que tengan unas dulces y bellas pesadillas. Adiós.